Lo anunciábamos al principio del programa que hoy vamos a hablar de una convocatoria muy especial. La venimos anunciando vía redes sociales y en los diferentes medios de CLACSO. Esta convocatoria de investigación sobre infancias y adolescencias en el mundo digital. Bueno, esto es un desarrollo de esta convocatoria. La Secretaría Nacional de Inés, Adolescencia y Familia de la Argentina, el CENAF, del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales abrieron esta nueva convocatoria para equipos que investigan sobre niñas, niños y adolescentes en el mundo digital, características, tendencias y desafíos durante y después de la pandemia. Por eso le damos la bienvenida a Gabriel Lerner, Secretario Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Desarrollo Social de la República Argentina. Gabriel, bienvenido y muchísimas gracias por estar aquí en el Info CLACSO. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Gabriel, y la verdad que es un buen momento aprovechando esta convocatoria para poder hablar de algunas de las cosas sucedidas con las infancias, con las juventudes, con su diversidad, en un mes muy especial porque en la República Argentina, le decimos al resto de la gente que mira otras partes de Latinoamérica, podemos decir que es el Día de las Infancias o se celebra el Día de las Infancias y también, en algunos casos, se habla del mes de las infancias. Pero, Gabriel, en principio, para poder avanzar en cierta medida con respecto a esta convocatoria, digo, ¿cuál es la importancia del lanzamiento de esta convocatoria de investigación y qué implica hablar hoy de las infancias y de las adolescencias en el mundo digital después de esta pandemia? Que, sin duda, gran parte de las cosas se pusieron patas para arriba. Efectivamente. Gracias. En primer lugar, hay que considerar que ya hace 20 años que va avanzando de una manera vertiginosa la expansión del ecosistema digital, del mundo digital y que es un ecosistema por el cual navegan y recorren y estudian y juegan y se comunican fundamentalmente las nuevas generaciones. Los niños muy pequeñitos, los niños de mediana edad, las adolescencias, las juventudes que tienen una relación mucho más naturalizada, mucho más, ¿cómo decir?, mucho más complementada o complementaria o con una línea de mayor continuidad con lo que nosotros denominamos el mundo real. Esta idea del mundo digital y el mundo real ya suena como una idea de personas que tenemos más de 35 años. Es decir, para los que tienen menos no hay un mundo real y un mundo digital. Esta expansión se aceleró muy fuertemente durante la pandemia. La pandemia obligó, nos impuso la necesidad de echar mano muy fuertemente de internet, de comunicaciones vía telefónicas o vía WhatsApp, de recurrir a las redes sociales, a Instagram, a Facebook, a otras redes sociales. Se expandieron los juegos en el entorno digital. Utilizamos más para formaciones y para educarnos y para informarnos los soportes digitales. Y esto también se expandió más vertiginosamente entre los chicos y las chicas, para decirlo muy genéricamente, desde niñitos de dos años de edad hasta chicos de 25, 30 años. En ese contexto, en el año 2020, las dos cámaras del Congreso de la Nación aprobaron por unanimidad la Ley 27.590, Ley Mika-Ortega, que crea el, lo voy a decir textual, para no... El Programa Nacional de Prevención y Concientización del Grooming o Ciberacoso contra Niñas, Niñas y Adolescentes. En el año 2014, en nuestro país se tipificó el delito del ciberacoso. Es un sujeto o una sujeto adulto o adulta que persigue, busca contactos en los dispositivos del entorno digital para contactar personas menores de edad, niños o niñas, con fines de cometer algún tipo de abuso sexual. Entonces, se tipificó como delito y algunos años después, en el 2020, se creó este programa. Se había tipificado como delito antes, se creó el Programa Nacional. El presidente de la Nación tomó una decisión que no se enorgulleció. Había ministerios que tenían algún trabajo, lo siguen teniendo, educación, justicia, tenían un trabajo en la materia. Nosotros también teníamos un trabajo en la materia. Y se nos otorgó la responsabilidad de hacer el instrumento reglamentario, el decreto reglamentario de creación del programa. Eso significaba que íbamos a ser la autoridad de aplicación. Y hace 15 o 20 días se publicó en el boletín oficial ese decreto reglamentario, con el que estamos muy contentos, una tarea de relevamiento. Nos tomamos unos meses porque hablamos con el sector privado, hablamos con las empresas, hablamos con los legisladores que habían forjado esta ley para conocer más a fondo sus ideas. Hablamos con todas las áreas del Estado, Secretaría de Comunicación, Innovación Tecnológica, Ministerio de Educación, Ministerio de Seguridad, Ministerio de Justicia. Hablamos con las organizaciones especializadas, hablamos con expertos. Y de ese recorrido hicimos un decreto, del que estamos muy contentos, y en torno al cual estamos creando el programa de prevención del grumino ciberacoso, pero que está incluido en una mirada más afirmativa, que es un programa de promoción de la ciudadanía digital y de prevención del acoso, porque entendíamos que la idea de algún segmento del mundo adulto, que el problema de las redes es el problema del grooming, y que no ve todo el conjunto de disfrutes, de acceso a derechos que tienen los chicos y las chicas, era una mirada muy acotada. Entonces estábamos en esta tarea cuando veníamos con un diálogo, con claxos de distintos tipos de proyectos, y entonces, de común acuerdo, decidimos hacer esta convocatoria que vos citaste, la convocatoria que se denomina de recepción para selección de cinco proyectos de investigación, que se denomina Niñas, Niños y Adolescentes en el Mundo Digital, Características, Tendencias y Desafíos Durante y Después de la Pandemia. Estamos esperando con mucha expectativa la presentación de proyectos hasta el día 22 de agosto, seguramente ustedes lo han difundido, pero me gusta el formato, la idea de que tiene que ser un mix, un equipo mixto, entre investigadores con experiencia, con algún tipo de organización que trabaja con chicos y chicas, que sea socia de la investigación, y que incorpore en ese proceso las voces y la perspectiva de Niños, Niñas y Adolescentes en esa investigación. Nos parece muy interesante, hay muchas dimensiones en torno a las cuales pueden desarrollar esos proyectos, centralmente se han visto como dos grandes componentes, por un lado el tema de la ciudadanía digital, es decir, cómo juegan los derechos reconocidos de pibes y pibas, si los disfrutan o no, si hay amenazas de vulneraciones en los entornos digitales, qué sucede con sus creatividades, qué sucede con sus vínculos, qué sucede con algunas amenazas que se presentan en el entorno digital, y un segundo componente que tiene más que ver con la accesibilidad, tratar de ver cómo estamos viendo el problema de la brecha digital y de las desigualdades, vinculados con el tipo de dispositivos a que acceden, la cantidad y variados de esos dispositivos, no es lo mismo tener solo un teléfono, tener un teléfono, una tablet y una computadora en la casa, los lugares en los que los chicos se pueden conectar, si en sus casas o fuera de ellas, el tipo y calidad de la conexión, entonces hay un universo muy grande de temas y de dimensiones por los cuales estamos convocando. Y estamos convocando porque este no es el único proyecto de investigación, con UNICEF estamos haciendo un relevamiento de dos dimensiones, por un lado, qué sucede con la actividad privada, es decir, qué regulaciones, qué prácticas, qué objetivos se plantean los prestadores de servicios privados en el mundo digital, y otro relevamiento respecto de normativas en las 24 jurisdicciones nacionales, existencia de programas, existencia de protocolos, de modo que esta batería de investigaciones, donde está incluida esta línea de investigación de CLACSO, nos hemos asociado, porque es bueno que los investigadores tengan trabajo, pero es muy bueno también que nosotros podamos nutrir esta tarea que se nos ha encomiado con conocimiento sustentado en la evidencia, en la experiencia de la organización social, el conocimiento de los investigadores. Así que en ese rumbo estamos y con mucha expectativa en esta alianza que hemos hecho con CLACSO. Gabriel, en este camino, que es muy interesante porque marca toda una línea de acción, no marca solamente una situación, una única posibilidad con una convocatoria, sino toda una línea de acción más larga. Nombraste el tema de la democratización y el acceso a tecnologías, que no es lo mismo en todos los casos, en base a los primeros relevamientos que ustedes pudieron tener en cuenta de lo sucedido con la pandemia. ¿Ven que se replica la lógica de las desigualdades del mundo real en el mundo virtual? ¿O cuál es tu análisis? Entiendo que es muy veloz, porque, bueno, la pandemia está ahí nomás, está cerquita todavía, y todavía se necesita análisis seguramente de mucho tiempo para entender todo lo sucedido. Pero, ¿se replica la lógica de la desigualdad ocurrida en la vida real, por llamar de alguna manera, con lo que sucede con el acceso y democratización de la tecnología? Te voy a decir algo que me resulta desagradable decirlo, pero ojalá solo se replicara. En realidad, las desigualdades se han agudizado, el acceso a la tecnología no está del mismo modo para diferentes sectores sociales, el acceso a la conectividad tampoco, el acceso a algunos apoyos de orientaciones para poder disfrutar plenamente de esos instrumentos y eludir algunos riesgos o errores que se pueden cometer también. Es decir, las desigualdades durante la pandemia se han agudizado, se han agudizado en materia educativa y se han agudizado en materia de disfrute o de acceso a los derechos en los escenarios digitales. Nosotros, esto es algo asociado a lo que usted dice, nosotros llegamos a la gestión en diciembre del 19 y uno de los temas que teníamos en nuestra agenda era incorporar fuerte en la política de la SENAP la voz de los chicos y las chicas. Entonces, ya en diciembre del 19, enero, febrero, tuvimos reuniones con grupos en particular de adolescentes y empezamos a hacer planes de ver cómo integrarlos. Hoy tenemos un Consejo Consultivo de Adolescentes que ya va por su segundo mandato en la Secretaría y cuando vino el ASPOL, el aislamiento social preventivo y obligatorio y tuvimos que empezar comunicándonos por estas vías virtuales, dialogamos tanto con grupos de adolescentes como con grupos de chicos y chicas. Hay una construcción promovida por Francesco Tonucci, por el especialista, el pedagogo Tonucci, que inspirados en él, en varios lugares de la Argentina hay colectivos o comités de niños entre 8 y 12 años que discuten las ciudades, que hacen aportes y esa gente nos ofreció contactarnos. Yo tuve algunas reuniones maravillosas, lisérgicas en algún sentido, porque dialogar con cinco chicos que están cambiando los escenarios, que se dan vuelta, que aparecen disfrazados como astronautas mientras están dialogando con uno, fueron muy interesantes, pero tanto los diálogos con los adolescentes como de los chicos más pequeños, escuchamos en el primer trimestre del año 2020 lo que después fue un clamor de toda la sociedad, el tema de la conectividad como derecho. Lo escuchamos primero de los pibes. Después, la población de conjunto, el sentido común social, identificó que el problema... Y eso terminó en el decreto del presidente tratando de que tuviera reconocimiento como servicio público, la TV por cable, el acceso a internet y no me acuerdo más que otra cuestión vinculada con el mundo del acceso al escenario digital. Así que, lamentablemente, eso se ha agudizado. Felizmente, hay un programa de acceso a tablets muy, muy ambicioso y voluminoso por parte del Ministerio de Educación de la Nación y también de algunas jurisdicciones provinciales. Esto viene a reparar el congelamiento durante cuatro años, 2015-2019, del programa Conectar Igualdad. Ahora se lo denominó después Buen Amanso, pero lo cierto está en que hay unas licitaciones muy fuertes y hay una política muy agresiva también del ENACOM de extender diferentes caminos para el acceso a la conectividad en barrios populares, en organizaciones sociales, en escuelas, etcétera, etcétera. Nosotros mismos, en el contexto de la pandemia, diseñamos una forma de acercar recursos directamente a hogares. En la Argentina, niños separados del medio familiar que viven en hogares son alrededor de entre ocho y nueve mil y le proporcionamos tablets a todos esos chicos y chicas de cinco años para arriba y los hogares y las residencias provinciales o de ONG se comprometieron a asegurar que hubiera conectividad en cada lugar porque era la demanda que nos venía de los pibes. Así que hoy estamos reparando, tratando de reparar la desigualdad de acceso a dispositivos y a conectividad a partir de políticas públicas que las lidera el Ministerio de Educación y NACOM también y nosotros hacemos un humilde aporte porque efectivamente la brecha se ha agudizado. Y se ha agudizado la brecha en el acceso a un escenario donde hoy los pibes y las pibas ejercen infinidad de derechos. Entonces, el problema de la relación del derecho a la amistad, al afecto de la gente que vos querés, el derecho al juego, el derecho a la educación, el derecho a la libertad de acceso a información. Hoy, no tener conectividad y un dispositivo significa perderse, conocer un montón de elementos y eso obviamente agudiza la brecha y estamos trabajando para reparar y reducir ese gap. Gabriel, en este camino que también nos comentabas, digo, muchas veces vemos en los medios de comunicación más tradicionales estereotipos de todo tipo valga la redundancia con respecto a las juventudes. Se puede pasar casi sin ningún punto ni ninguna coma de son el futuro a lo único que hacen es descontrolar los fines de semana, emborracharse o quién sabe qué y no tienen visión de futuro, los ni ni, digo, hay un montón de estereotipos que se ponen en juego. ¿Cuál es el trabajo en base a tu experiencia que te parece que se puede hacer hacia lo mediático para por lo menos tratar de correr la lógica de los estereotipos, trabajar con juventudes más reales y evitar esta lógica que lo único que intenta es estigmatizar determinados sectores sociales, de edad y que obviamente destruye inclusive la lógica de representación. Vos hablabas de esta representación tan fuerte, pensabas en estos encuentros que hay entre pibes y pibas, pero mientras tanto en los medios tradicionales de comunicación la lógica en general es pegarles. Bueno, lamentablemente en el universo mediático adolescentes, quizá no tanto niños pequeños, pero adolescentes y jóvenes son sinónimo de problema, siempre son problema, es decir, si se va a hablar de adolescentes o jóvenes son problema. Hay un tema de desafío de la política pública para generar, porque muchas veces esa construcción social de la adolescencia y la juventud como problemática termina impactando en que las políticas públicas parecen dirigirse a ellos solo como problemas. Entonces, nosotros somos campeones del mundo en tener problemas para los pibes que abusan de las drogas, para los pibes que fracasan en la escuela, para las pibas que tienen embarazos precoces, se pareciera que solamente los miramos y los atendemos a partir de los problemas que algunas de las poblaciones juveniles tienen y no reniego de atender los problemas y atender situaciones de derechos vulnerados por la sociedad, por la familia o por las propias prácticas de los chicos. Lo que digo es que eso tiene que estar enmarcado en una política más integral de promoción de derechos, de acceso a derechos que nos permite, nosotros estamos ampliando una línea de proyectos para adolescentes en los territorios que permiten que los chicos y las chicas a partir de sus propias necesidades y sus propias definiciones permiten construir algún proyecto de comunicación o de solidaridad o educativo o recreativo en sus propias comunidades. En otra época, en otra gestión anterior teníamos un programa llamado Nuestro Lugar y a lo que apuntaba justamente en el mismo sentido era a que los adolescentes pudieran tener algún tipo de proyectos colectivos que les permitieran de cara a la comunidad definir ellos su propio lugar y no ser definidos en el lugar por el imaginario popular muchas veces injusto porque, ¿qué hacen los chicos? Están en la esquina no haciendo nada pero con nuestro lugar hacían canchitas de fútbol donde había un baldío hacían una educación en su barrio para depositar adecuadamente la basura y cuidar el ambiente hacían trabajos solidarios etcétera hoy tenemos una línea parecida con proyectos territoriales pero la otra vía es el derecho al protagonismo político abrir cauces para que sus voces impacten en la política pública y en lo que no nos va no es que en todo nos vaya bien pero hemos avanzado nos cuesta mucho y tenemos capacitaciones y diálogos capacitaciones que hicimos con la defensoría el público insiste en quitar el medio ya no solamente las grandes corporaciones mediáticas incluso al periodista al productor de un noticiero de que si uno va a un barrio a a a cubrir un problema de de problemas de acceso a los servicios públicos se puede escuchar perfectamente a un chico de 14 15 años para escuchar su opinión si hay un un conflicto escolar eh porque hay un paro porque la escuela tiene un problema etcétera no hay ningún problema de índole legal en escuchar a un niño en un noticiero es decir si uno mira la televisión prácticamente salvo en temas de ficción los pibes no aparecen no tienen voz y hay una una falsa idea de que hace falta que uno le tenga una autorización del padre por escribano público para preguntarle a un pibe de 17 años que vota que elige presidente de la nación pero que en una esquina nos puede decir qué le parece la fiesta de carnaval van a preguntarle qué le parece la fiesta de carnaval y no se lo preguntan a un chico de 16 porque tienen un temor infundado infundado si hubiera en esos en esas producciones fines de lucro probablemente deba pedirse una autorización porque estarían utilizando la opinión de un chico para una finalidad de lucro que no es la que sucede en la búsqueda de noticias digamos y el único límite que no se debe franquear es el tema de que su exposición mediática termine produciendo un perjuicio en términos de denigrarlo de deteriorar su imagen si vas a preguntarle a un pibe por qué estuvo privado de libertad y le pedís que cuente el delito y ese chico obviamente de cara a la comunidad aunque quiera evidentemente perjudica su desenvolvimiento perjudica su reconocimiento social no es bueno asentar algo que puede ser un estigma pero preguntarle qué piensa el sistema educativo cómo le va con los docentes si en el barrio tiene un lugar para jugar a la pelota cuál es el problema que un chico de 12 o 13 años dé una opinión al respecto ahí hay un tema que nos cuesta enormemente modificar pese a que hemos venido trabajando sobre todo con la defensoría del público en guías en protocolos en capacitaciones bueno deberemos trabajar más intensamente porque yo estoy absolutamente convencido que si los pibes pueden contar lo que están haciendo y están viendo las cosas ayuda mucho a evitar que la opinión se forme sin conocer lo que ellos mismos están haciendo o están diciendo me parece que eso es muy importante agradeciéndote enormemente Gabriel pero aprovechando algunas lógicas de coyuntura para hacerte una última pregunta más de lo sucedido en las últimas horas le comentamos al resto de la gente que mira de latinoamérica una noticia es una resolución del gobierno de la ciudad de buenos aires capital de la argentina de quitarle los planes sociales a las familias cuyos hijos no tengan un presentismo en la escuela de al menos el 85% me encantaría Gabriel poder escuchar tu opinión con respecto a esto sé que ya generó una multiplicidad de críticas este anuncio por parte del gobierno de la ciudad de buenos aires pero me gustaría poder escuchar tu opinión el programa se llama ciudadanía porteña y es un programa que tiene alguna suerte de parecido a la asignación familiar por hijo porque los montos tienen que ver con la cantidad de niños que hay en esos hogares y es un programa de transferencia condicionada es decir hay condicionalidades que deben cumplirse pero el sentido de las condicionalidades en los programas de transferencia de ingresos en países democráticos y que apuntan a la inclusión apuntan justamente a estimular que con la percepción de la transferencia de recursos se cumplan adecuadamente los accesos de los chicos a la educación a la salud a la recreación etcétera etcétera de acuerdo al diseño del programa una decisión como la adoptada de castigar a los progenitores y a los propios niños porque el destinatario de la plata son los chicos y las chicas porque no está teniendo la suficiente concurrencia clase parece desnaturalizar el objetivo de la condicionalidad una cosa es por ahí retener transitoriamente alguna parte de la asignación para reunirse con las familias y estimular a que haya más acompañamiento familiar para terminar de cobrar un plus que falta o tener algún tipo de estímulo económico pero utilizar esto en un sentido punitivo sancionatorio desnaturaliza el sentido del programa pero no solamente lo desnaturaliza viola los derechos de los chicos y las chicas yo no quiero presentarme aquí escandalizado solo porque el que ha tomado esta decisión es de un color político diferente al del gobierno que yo integro esa diferencia se encuentra pero no quiero presentar una indignación quiero presentar una reflexión realmente el jefe de gobierno de la ciudad o las autoridades creen que van a lograr una mayor inclusión educativa con esta sanción de dar de baja el recurso y la otra pregunta se están acercando a esas familias para ver qué es lo que está sucediendo con la concurrencia porque y si una niña o un niño tiene un problema de salud de salud mental anímico y no está concurriendo por eso y si hay una chica que está cursando un embarazo y si hay una niña o un niño que está cuidando un hermanito menor entonces pongamos esta hipótesis que una niña de 12 años está cuidando a su hermanito de 5 años porque sus padres trabajan entonces la sacamos de la escuela le quitamos el subsidio y validamos el trabajo infantil es decir es un combo y aparte la ciudad de Buenos Aires es una ciudad muy rica y la cantidad de niños y niñas que no van a la escuela no es tan alto de modo que el gobierno de la ciudad perfectamente podría tener algunos programas que se acerquen y acompañen a las familias probablemente no haya que negarse a algún tipo de utilización de la prestación económica para estimular un poco más etcétera pero no en términos de quitarle el apoyo económico a mí me parece que es una no me quiero meter en campañas electorales pero no voy a decir una cosa de ese tipo pero sí decir que es una muy mala decisión es una muy mala decisión para las familias es muy mala decisión para los chicos y las chicas es una muy mala decisión para la escuela ojalá sea revisada Gabriel te agradecemos enormemente por ayudarnos a reflexionar a pensar y obviamente la convocatoria de investigación sobre infancias y adolescencias en el mundo digital está hecha para que todas y todos los que se quieran aproximar a esto puedan investigar un poco más bueno tanto en el CNAF como en claxo.org pueden encontrar los datos Gabriel Lerner Secretario Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Desarrollo Social de la República Argentina muchísimas pero muchísimas gracias por este encuentro y por tus palabras y por ayudarnos a reflexionar un poco de las situaciones actuales bueno gracias a vos Gustavo a las autoridades de claxo y pedirles que cuando ya los proyectos estén elegidos volvamos a vernos o si no estoy yo otros compañeros de la Secretaría para difundir porque estamos súper contentos sabemos que van a ser muy útiles y además ya sabemos de algunos investigadores que son amigos que son compañeros que tienen mucho compromiso por develar un montón de incógnitas que tenemos respecto de niños o niñas ya están pensando y preparando paper para eso así que estamos recontentos gracias